Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Tierra Amarga. Zuleya le pregunta a Demir si habló con Fikret, así que él le responde que sí, pero que negó haber comprado las acciones, pero está seguro de que fue él quien lo hizo. Demir va al cementerio para regar la tumba de Junkar y ve a Fikret con Kerem que van a visitar a Mukjan, así que lo sigue para verlo de lejos y escucha que realmente está arrepentido por todo y que ha dejado su odio atrás. Por la noche Luzfille se alista, así que Fekeli le pregunta si va a ir a la inauguración a pesar de lo que ha pasado con Demir. Ella le responde que sí y que le mostrará que realmente quiere terminar con la hostilidad. Demir y Zuleya reciben a los invitados y más tarde hacen la inauguración de la fundación a la que asiste Umid. Zuleya la ve así que muestra su incomodidad haciendo que Demir la vea también, por lo que se la lleva y le dice que se aleje de ellos. Pero ella le cuenta que está embarazada, por lo que Demir le responde que debe abortar, ya que sabe que lo está haciendo para vengarse y que la matará si es necesario y la echa. Betul, que lo ha escuchado todo, va tras Umid que fue a llorar afuera y habla con ella y se ofrece a ayudarla. Al siguiente día, Zermin y Betul pasan a la mansión a desayunar con Zuleya y Demir. Zermin entra por Hamine y revolcando las cosas de Zuleya, encuentra la foto de Demir y Umid por lo que se la lleva. Más tarde, Demir se reúne con Umid para decirle que ellos jamás serán una familia y que no le podrán dar felicidad al niño, por lo que es mejor abortar y que si aún así decide tenerlo, él no tendrá nada con ella. Umid le dice que no quiere nada de él y que lo único que quiere es que la ame, pero Demir le contesta que sabe que no le importa el bebé ni ser madre y que sabe que lo único que quiere es destruirlo y está utilizando al bebé por ello. Zuleya va a casa de Fekeli para decirle a Fikret que decidió vender sus acciones en un acto impulsivo y que no sabe a quién se las vendió, por lo que le pregunta si fue él quien las compró, por lo que Fikret le dice que ya habló de eso con Demir y que no lo hizo. Pero Zuleya le insiste, así que Fikret le repite que no quería nada de ellos más que una disculpa de Demir, pero que eso dejó de tener sentido con la muerte de Mukjan, por lo que él no hizo nada y espera que puedan solucionar el asunto con quien realmente esté detrás de la compra. Por su parte, Sermin le muestra a Betul la foto que encontró en la habitación de Zuleya. Demir llama para contratar a un médico que dé a término el embarazo de Umid, por lo que Sevda lo escucha y le pregunta al respecto, dándose cuenta de que Demir ya sabe del embarazo. Sevda lo intenta convencer de que no lo haga, pero Demir le contesta que está poniendo a Umid en las manos de un buen médico y que no hay de qué preocuparse. Y así finalizamos este avance. Hasta la próxima.